Hola amigos, yo soy Paola Mirón y este es el chiste de hoy. Era un niño que tenía el cabello verde, verde, verde. Y sus amigos se preguntaban, ¿por qué tiene el cabello verde? Y uno le dice, oye niño, ¿tú por qué tienes el cabello verde? Y le dice el niño, no sé, no sé. Hasta luego.